Es muy amable por la invitación, un saludo y un abrazo a toda la gente concordense de su nuevo alcalde. Un alcalde de verdad, un alcalde que no recibirá órdenes de nadie, sino sólo de su pueblo. Cuéntenos cuáles son las principales propuestas de ese plan de trabajo que lleva usted bajo el brazo para la Alcaldía de la Concordia. Bueno, ante todo quiero manifestarle que mi profesión es la arquitectura. Y para haber hecho nuestro plan de trabajo se ha hecho un estudio de la realidad en todos los recorridos a lo largo y ancho del Cantón de la Concordia. Entre los planes que tenemos es en primer lugar el encauzamiento de los esteros que están atravesando muchos sectores de la zona urbana de la Concordia. Ahí lo hemos de hacer con esta canalización tipo cajón. Sí, pero ¿qué es lo importante? Que la parte superior de este tipo de canalización le hemos de ocupar como pasajes peatonales, iluminados para que los jóvenes puedan hacer la actividad de ciclismo, paseos familiares. Mientras muchos países proponen el limpiar, el observar el medio ambiente, encajonar los ríos, ¿es la mejor alternativa? Bueno, lastimosamente en nuestro sector tenemos que hacerlo, porque la topografía del terreno en algunos lugares está concentrada hacia una parte específica y eso nos produce las inundaciones. Y eso es muy lamentable que hasta la fecha de hoy lo estemos padeciendo. ¿Y si crece el río, aunque esté encajonado, eso no podía causar también? Bueno, me le comento que por eso es mi profesión, la arquitectura, tenemos que hacer, y hemos hecho los estudios respectivos, ¿no? Del caudal en las partes más altas en invierno. ¿Cuántos ríos tiene que manejarse de la zona urbana? Por un lado, vamos entonces a encajonamiento de los ríos y esteros de la Concordia. ¿Cuál es otra de las acciones que desarrollará? Lo elemental y necesario para el desarrollo del cantón La Concordia, como es la canalización. Esta la queremos hacer es por tramos. Es bastante complejo hacerlo, pero tenga la seguridad que en nuestro planteamiento lo vamos a hacer tanto para aguas lluvias como para aguas hervidas. Lo vamos a hacer es por tramos. ¿Por qué? Porque usted comprenderá que hacerlo en su totalidad es muy complejo. Para esto, vamos a poner las tuberías que son elementales y necesarias que determina el estudio de cargas. Vamos a dejar tuberías para semaborización, para TV cable, para el tendido eléctrico, para el agua potable. Inclusive, quiero dejar, y vamos a hacerlo, dejar unas tuberías adicionales para cualquier instancia superior. De modo que cuando nosotros realicemos el asfaltado o el adoquinamiento, eso ya sea perenne. Es decir, ya no vamos a tener los cables en aparte. Por fuera, si no enterras. Mi pregunta iba al tema de canalización. ¿Aguas lluvias y servidas en la misma canalización? No necesariamente. Se las puede hacer de nivel individual, como también se las puede hacer a nivel conjunto. Pero en este caso, queremos hacerle a nivel individual, porque las precipitaciones pluviales son muy fuertes para la zona nuestra. Y el tratamiento de las pluvias es una cosa mucho menos diferente. Y el tratamiento es muy diferente. Que el de aguas servidas. Claro, normal, normal. Ok, canalización. Siguiente tema. Bueno, tenemos un proyecto vial, tanto para la área rural como para la área urbana. La vía rural le pertenece al gobierno provincial. A ver, pero nosotros, como alcalde, soy consejero también, ¿no? Entonces, nuestro planteamiento es el proyecto, el estudio, no la ejecución. Ok. ¿Por qué le digo esto? Porque en las visitas de todas las autoridades provinciales, como usted manifiesta, de las prefecturas, van y engañan al campesinado. Le hacen los estudios, los levantamientos topográficos, pero al fin y al cabo nunca se ejecuta la obra real. ¿Qué sería la diferencia? La diferencia es de que nosotros hacemos los estudios, los estudios, ¿no es cierto? Ok. ¿En qué sentido? Que ahí vamos a tener en consideración los estudios topográficos de la geometría de la vía, tanto ancho como vertical como horizontal, los estudios del flujo del tráfico, los estudios de las fuentes para obtener los materiales, los estudios de la hidrología, de la hidrografía, el presupuesto, tanto de volúmenes de obra como del costo total. ¿Para qué queremos hacer esto? Para que cuando nos visiten las autoridades que tienen la obligación de hacernos estas obras, entregarles, decirles de este sector a este sector tenga el estudio y evítese de más engaños. Ejecutemos el proyecto y hagámoslo realidad. El presupuesto que tiene la Concordia es bastante ilimitado. ¿Cómo trabajar con él mismo? Le estoy comentando que es un estudio que como mi profesión lo puedo hacer hasta de manera gratuita. No es algo que venca de ser. Pero necesita usted, usted como profesional tendrá que dedicarse a ser alcalde mientras el profesional tiene que ser, porque el profesional se gasta tiempo. La pregunta mía es, el presupuesto de la Concordia es ilimitado. ¿Cómo trabajar con ese presupuesto en todas las áreas que usted está diciendo? ¿Cómo? Le podría explicar, en primer lugar, los contratos, diversificándolos. No dándolos a X persona. ¿Sucede eso realmente? Claro, eso se da. Y específicamente todavía se da a personas que ni siquiera son de la Concordia. No son profesionales de la Concordia. ¿Qué sucede con esto? Que usted hace un contrato con una X persona de otro lado y ellos son los que se nos llevan los recursos económicos. Nosotros queremos diversificar esos contratos en grupos de trabajos nuestros. 100% concordense, esa es mi garantía de la mano de obra. Perfecto. Entonces, ¿qué analización? Ahorraríamos también, me le quisiera decir, ahorraríamos también en el asesoramiento, en los consultores. No los necesito. Ese dinero, que mis conocimientos los voy a poner a consideración del Cantón de la Concordia, se los canalizaría para más obras. Ahora, ¿se necesita un equipo técnico? Porque no se lo puede hacer todo. A veces hay un error en que la persona que está en la cabeza tiene que saber de todo. Se supone que tiene especialistas en cada rama. Desde luego, desde luego. Para mejorar las condiciones de generar un gas. Claro. Desde luego tenemos que tener el departamento. El departamento técnico, el departamento de planificación, el departamento para los aspectos legales. Es procedente y eso tiene que estar enmarcado dentro de nuestro municipio. Pero vamos a tratar de optimizarlo, no burocratizarlo, para tener más recursos y cumplir con todas las aspiraciones que tiene el Cantón de la Concordia. Finalmente, en estos 45 segundos que nos restan, ¿qué le dice a la ciudadanía de la Concordia? A la ciudadanía de la Concordia. Votar por Tulio Samaniego. ¿Por qué votar por Tulio Samaniego? En primer lugar, porque mi profesión me permite darles mejores oportunidades de desarrollo. Porque es tiempo de que ya votemos no solo con el corazón, sino con el pensamiento. Que analicemos las candidaturas, analicemos las personas que nos van a servir para el desarrollo, el bienestar de quienes habitamos en el Cantón de la Concordia. Y tenga la seguridad que creo que otra Concordia es posible con la suma de las manos concordenses. Muchísimas gracias esta mañana por habernos acompañado.